El Ingenio Veynato nuevamente hace presencia en las aulas universitarias a cargo del estudiante Arnovis García Fajardo. En esta ocasión nos presenta la innovación tecnológica, la cual consiste en modificar cualquier motocicleta del común para que funcione con energía eléctrica. Nuestro proyecto consiste en una moto normal, una moto de gasolina, convertirla totalmente en eléctrica. Lo que queremos con este proyecto es causar un impacto ambiental y un impacto a las personas. Es una moto que el diseño es súper fácil, cualquier persona después que tenga el proyecto en sus manos, el paso a paso, va a poderlo hacer sin ningún problema. Lo novedoso en esta ocasión es que facilite que cualquier persona del común pueda modificar su moto con pequeños cambios. La moto normal, la moto convencional de gasolina, se le va a bajar todo su motor, sus partes de gasolina, todo se le va a bajar completamente. Lo que vamos a utilizar es el chasis, de pronto las luces, obviamente el tanque como para darle un aspecto a la moto que vamos a hacer más estético. Pero no lo vamos a utilizar, es más que todo por estética. Pero en sí, de la moto necesitamos solo el chasis, la silla y el tanque de gasolina. No es la primera vez que este grupo de estudiantes realiza una innovación tecnológica. En meses anteriores fueron ellos mismos los que modificaron una bicicleta para producir energía eléctrica y llevarlo a los sectores donde no llega alumbrado eléctrico. Nosotros como estudiantes llevamos año y medio trabajando desde que ingresamos a la universidad. Estamos trabajando con proyectos de la mano de nuestros profesores, de nuestros docentes. Hemos hecho proyectos como lo hicimos en el primer semestre con unas bicicletas que fueron totalmente donadas a comunidades del Cesar que obviamente las necesitaban porque no tenían energía. Estas bicicletas lo que hacían era que por medio del movimiento generaban energía suficiente para cargar un celular, para prender un minicomponente, para prender una licuadora. Esas bicicletas fueron donadas totalmente a esas comunidades donde no llegaba la energía todavía y por medio de panel solar también se cargaba una batería o la cargábamos por el movimiento y las bicicletas todo el día daban energía a esas personas que no lo tenían. Para que este nuevo proyecto sea materializado, Arnóvis y su grupo de compañeros solo necesitan de recursos tanto estatales como públicos. Nuestro proyecto lo tengo estimado para un tiempo de dos meses, tres meses, dependiendo. Obviamente lo que quiero primero que todo es que personas nos puedan colaborar, empresas, no sé, nos puedan ayudar porque, como les digo, llevamos año y medio trabajando y los recursos de nosotros en gran parte se los hemos invertido a esos proyectos que hemos hecho. Aparte de eso, bueno, hemos hecho otros, pero queremos eso, que nos puedan ayudar, que nos puedan dar la mano, así sea con los implementos que vamos a utilizar y en un estimado de dos meses, tres meses, esos proyectos ya están hechos. Mi número de celular, el 304-365-5978, en Instagram me pueden conseguir como fajardo1005 y con la universidad también. Obviamente lo que queremos es primero que todo resaltar el trabajo que hacemos nosotros como estudiantes por el medio ambiente, por la comunidad y en otra parte que nos puedan ayudar. Entonces, con la universidad, en la universidad vamos a estar obviamente realizando esos trabajos, esos proyectos, allá pueden llegar también si se comunican al número que ya les di. Y directamente en una cita, no sé, total de que nos puedan ayudar.